En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com Hola señoras y señores, en el programa de hoy nuestra invitada es Esther Pedrosa, concejala de deportes y de bienestar animal, del ayuntamiento de Santiago de Compostela. Hola Esther, ¿qué tal estás? Bienvenida querido mundo. Tú naciste en Santiago de Compostela, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia en la ciudad? Bueno, pues tengo unos recuerdos del campus universitario donde nací, en la calle de los Feanes, de días muy lluviosos, atravesando la Alameda para ir al colegio y de que todos nos conocíamos porque era una ciudad muy pequeña. La verdad es que era mucho más chiquitina, ¿verdad? Y yo veía mucho más, ¿a que sí? Sí, muchísimo más. ¿A qué edad comenzó tu trayectoria deportiva y cuándo supiste que correr sería una de tus pasiones? Bueno, fue por casualidad. En el Rosalía de Castro acababa de llegar una profesora muy joven que se llamaba María Luisa y nos puso a correr en el patio del colegio, me vio saltando unas vallas y me ofreció la oportunidad de ir a entrenar al estadio de atletismo y ahí, pues, en cuanto llegué me di cuenta de que quería ser atleta. Sí, sí. Como deportista y a la vez técnico de gestión deportiva en la USC, ¿cuál es a tu juicio la edad perfecta para empezar a practicar un deporte? Bueno, depende del deporte, ¿no? Pero, en general, yo creo que los niños hasta los 10 años tienen que hacer, pues, todo tipo de deportes, en general. Y, sobre todo, trabajar mucho la psicomotricidad. Hoy en día los niños están mucho tiempo sentados, no hacen trepas, no hacen arrastres, no gatean, vienen con unas carencias a nivel físico a los deportes muy grandes. Creo que sobre los 11-12 años deberían de poder empezar. ¿Tú quedaste a empezar hasta exactamente? ¿Son los 14? Sí, yo empecé a los 14, pero siempre fui una niña que jugó mucho, solo tengo un hermano y, pues, me gustaba ir a jugar al tenis con él, andar en bicicleta, escalar árboles, yo qué sé, patinar, hacía de todo, fútbol también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuáles consideras que son tus mayores logros en el ámbito deportivo? Bueno, mis mayores logros en el ámbito deportivo es el haber hecho varias veces la mínima olímpica para acudir a la Olimpiada. Creo que el mayor logro deportivo de un atleta es poder acudir a una Olimpiada. Yo no acudí porque en su momento a las mujeres no se las llevaba, pero yo me doy por satisfecha con eso, con haber hecho la mínima y haberlo intentado. Pero en tu etapa como gran fontista fuiste 12 veces internacional en campeonatos europeos y mundiales, como máster ahora campeona de España y de Europa en algunas distancias, campeona del mundo en cross en Polonia, es un campeona del mundo. ¿De cuáles de ellos te sientes más orgullosa? Me siento de la etapa profesional, no de la de ahora, de la anterior, en la que yo me dediqué plenamente al atletismo y en la que fui 12 veces internacional y que pude alcanzar campeonatos y subcompeonatos de España. ¿Y cuál ha sido tu competición más emocionante? ¿Alguna anécdota que te ha ocurrido? A ver, la más emocionante, lógicamente, siempre es la primera vez que quedas campeona de España. Esa siempre es la más emocionante porque te das cuenta de que llegas hasta un techo, que perseguías y que no creías que fuera tan fácil llegar. Pero de las más recientes, el reciente campeonato de Europa que hubo el año pasado, en Madrid, porque fue en mi tierra, en España, y delante de mi hija, que nunca me había visto correr a nivel internacional, y para mí fue muy ilusionante. ¿Qué papel juega un entrenador en la vida de un deportista? El entrenador es el pilar más importante del deportista, es la persona que te guía para alcanzar esos éxitos, es la persona que te da confianza. Sin esa persona, un deportista no llega a alcanzar nada. ¿Qué importancia das al esfuerzo, así como las condiciones físicas y psicológicas, en el éxito deportivo? El esfuerzo es la base de cualquier deportista. Si no eres una persona que intentas mejorar, si no te esfuerzas, no alcanzas nada. Tienes que ser disciplinado, tienes que ser ambicioso. La valentía también es muy importante porque los atletas somos personas que sufrimos cuando vamos compitiendo. No nos podemos apoyar en otros deportistas, somos individuales. Y, a ver, dicho así va a sonar un poco fuerte, pero el atleta sufre cuando compite. Y a veces, antes de competir, sientes como ese miedo a volver a sufrir y no ser capaz de aguantar ese ritmo que te van a marcar. Una pregunta, recordando un poco a Murakami, ¿en qué piensas cuando corres? Pues depende. Si la carrera estática, como el 1500, en cómo voy colocada, cuándo debo de atacar, cómo voy en cada vuelta. Si la carrera es larga, en intentar dosificar la carrera, no pasarme de ritmo. Y si voy muy mal, a veces incluso trato de distraerme mirando al público o pensando en otras competiciones en las que alcanzas el primer puesto. Es importante distraerse para no ser consciente de cómo vas sufriendo. ¿Qué sacrificio supone ser un atleta de élite? ¿Sacrificio? Sí. Yo creo que no supone ningún sacrificio. Igual el sacrificio es para la gente que te rodea, porque la familia, los amigos, dejan de estar contigo, tú dejas de darle todo lo que le puedes dar. Y yo creo que el sacrificio es para los demás. Nosotros, a ver, yo entrenar todos los días e ir a sufrir, para mí eso no es un sacrificio. Me gusta, evidentemente. Mirándolo como sacrificio, o sea, como palabra sacrificio, no es. ¿Cómo renuncia? ¿No has tenido que renunciar a nada por ser? Es que no renuncias. Tú decides hacer eso, entonces no estás renunciando a nada. ¿Llevas una dieta especial? No, no. Voy educada atléticamente desde los 14 años y entonces no tengo ninguna dieta especial. ¿Y qué se siente en el podio? Bueno, en el podio, cuando a nivel internacional sientes una alegría tremenda, una, porque es algo que tú logras para ti, pero también es algo que logras para tu familia, tus amigos, tu país. ¿Qué se siente? ¿Sientes que cumpliste el objetivo que te habías marcado? Bueno, a pesar, como indicaste antes, de dar la marca mínima en 10.000 y en maratón, no puedes participar ni en la Olimpiada de Seúl del 88, ni en la de Barcelona del 92. Ahora que te dedicas, en parte, una parte de tu vida a la política como concejala de deportes, el Deportamento de Santiago, ¿qué proyectos tienes para potenciar el deporte femenino? Bueno, yo voy a tratar igual el deporte femenino que el masculino. Creo que no puedo hacer diferencia dentro, en la ciudad. Sí que intento, cada vez que hay un evento o hay alguna competición así, intento que la mujer tenga las mismas oportunidades, que haya una paridad, pero no me centro especialmente en el deporte femenino. ¿Y existe esa paridad ahora? ¿Crees que sí, que no existe ningún tipo? Cuando tú no fuiste a esas Olimpiadas es porque, al ser mujer, las mujeres no participaban. Pero esto es totalmente superado hoy día, ¿no? ¿Crees que no hay ningún tipo de diferencia? No, hoy, gracias a las redes sociales, no hay ninguna mujer que, habiendo hecho la mínima, yo hablo del atletismo, habiendo hecho la mínima para acudir a un campeonato del mundo, a un campeonato de Europa, a una Olimpiada, si hizo la mínima, la lleva. ¿Qué es más importante para fomentar el deporte? ¿La construcción de buenas instalaciones o la existencia de referentes deportivos en el que puedan verse reflejados los jóvenes? Todo es importante, todo va unido. Las instalaciones son muy importantes porque el niño o el adulto, si no tiene una instalación donde pueda entrenar, pues, lógicamente, no va a progresar. Y si el niño no tiene un referente con el que medirse, con el que poner la ilusión de llegar a ser como él, pues, tampoco. Hay que cuidar todo. ¿Cómo es la cantera en Santiago y en Galicia para el futuro? ¿Cómo la veo? Bueno, eso, a ver, yo creo que hoy en día los distintos clubs se están centrando mucho en promocionarse como escuelas, pero les interesa quizás un poco más el decir, tengo tantos niños, tengo tantas categorías, tengo tal, y no se centran en lo realmente importante, en educar a esas personas en valores y para que esos deportistas vayan evolucionando bien. Uno de los proyectos de Consistoria de Santiago es la ciudad de la raqueta. ¿En qué fase de realización se encuentra? Bueno, en la ciudad de la raqueta tenemos el solar, tenemos el proyecto hecho, pero no tenemos muy claro que la vayamos a dedicar exclusivamente a la raqueta. Por dos motivos. El primero es porque el coste de la instalación a nivel de mantenimiento es elevadísimo y nosotros no estamos en condiciones de asumirlo. La Junta de Galicia tampoco lo quiere asumir. Y, en segundo lugar, porque creo que la instalación para solamente 50 o 60 personas no cumple el objetivo de instalación deportiva para Santiago. Necesito meter más deportes dentro de esa instalación, pero deportes que no interfieran con la raqueta, como podría ser la gimnasia o las artes marciales. Y estamos, pues, un poco modificando el proyecto para que tengan cabida los otros. Tú participaste y ganaste la carrera de pedestre, creo que fue la 13 edición, que organiza el Correo Gallego. ¿Qué opinas de estas carreras populares? Bueno, yo creo que las carreras populares son muy importantes de cara al ciudadano, porque visualizan que hay deporte, que el deporte es salud y también tiene una parte social. Es un día de fiesta, la gente sale a las calles a animar, a ver a sus familiares, sale con sus hijos. Y también, por otro lado, tiene otro componente que es el deportivo. Hoy en día hay muchísima gente que corre, no aletismo, sino que corre, que corre porque le gusta, ya no solo porque es deporte salud, sino porque encuentra en la carrera un lugar en el que encontrar amigos, viajar, pasarlo bien, en el que convive el hombre y la mujer y convive también los hijos. Entonces, creo que en este momento las carreras populares reúnen esa parte de espectáculo y de deporte y salud también. ¿Cuáles son tus objetivos personales y políticos más inmediatos? Mi objetivo como político es darle al ciudadano lo que necesita, y sobre todo a nivel deportivo. Bueno, no me quiero olvidar de que tengo también la Concejalía de Bienestar Animal y que estoy muy volcada en ella también. Y a nivel deportivo yo quiero seguir compitiendo, yo soy una atleta de raza, da igual la edad que tenga, yo quiero seguir compitiendo y quiero seguir siendo el Ester Pedrosa que fui siempre. Tu hija también es una atleta profista, háblanos de ella. Bueno, mi hija aprendió a andar en la pista, en aquel momento no había guarderías, y entonces me la llevaba conmigo, y la sentaba allí en el Tartán y aprendió a andar allí, y ella siempre vivió el atletismo como un lugar donde se divertía. Con la edad fue una atleta que fue creciendo y militó en club de división de honor, hoy en día está en Madrid y está allí en el Clínicas Menorca, y pues está entre las mejores de España y está allí. Evidentemente has viajado por todo el mundo, ¿cuál es tu ciudad favorita? Mi ciudad favorita, sin dudarlo, es Sevilla. Sevilla que tiene una luz que me encanta y todo es... Para mí yo voy tres o cuatro veces al año a Sevilla, tengo amigos también allí en Sevilla, los fui haciendo con el atletismo, y pues me encanta ir allí. Bueno, ya para finalizar, Esther, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad es que los demás vean en mí alguien con quien compartir cosas, con quien pasarlo bien, es que los demás que están a mi alrededor tengan salud y que sean felices también. Bueno, Esther, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y esperanza que nosotros hagas un placer hablar contigo. Gracias. En el programa de hoy, Misterio de la Universidad de Sevilla. Fundada por los Tartesos, alcanzó un anauje en la época romana y visigoda. La emisión musulmana fue primero sede de una cora y más tarde capital de un reino de taifas. Reconquistada por Fernando III de los Santos en 1248, se incorporará al reino de Castilla, siendo una de las ciudades con voto en cortes. Pero sin duda, su etapa de máximo esplendor se va a producir tras el descubrimiento de América, al monopolizar Sevilla el comercio con Nuevo Mundo, siendo el puerto de salida y llegada de todas las expediciones hasta 1717, año en el que se traslada a Cádiz la Casa de Contratación. Ya en el siglo XX, Sevilla será escenario de dos exposiciones internacionales, la Iberoamericana, celebrada en 1929, y la Universal de 1992. Ambas influirán decisivamente en la fisonomía de la ciudad. La exposición de 1929 fue inaugurada el 9 de mayo de ese mismo año y clausurada el 21 de junio de 1930. En ella participaron 15 países hispanoamericanos, además de Estados Unidos, Portugal y Brasil. Se construyeron 107 edificios, de los cuales el más emblemático es la Plaza de España. Se trata de un conjunto arquitectónico en forma de hemiciclo de 170 metros de diámetro, con una galería porticada, delimitada por dos torres idénticas de 74 metros. La parte baja de la galería se adorna con unos bancos hechos de azulejos que ilustran episodios históricos de cada una de las provincias españolas. Un canal simboliza el agua que rodea España y cuatro puentes representan los reinos de Navarra, León, Castilla y Aragón. La Plaza de España, que es obra del arquitecto y director de la muestra, Aníbal González, se abre al Parque de María Luisa. Un maravilloso jardín de estilo francés, diseñado por el paisajista Jean-Claude Nicolas Forestier, que alberga, entre una variada vegetación, avenidas, fuentes y glorietas. En 1992, Sevilla volvió a ser el lugar elegido para una exposición, esta vez universal, que bajo el lema de La Era de los Descubrimientos, se inauguró en abril y cerró sus puertas el 12 de octubre, coincidiendo con el quinto centenario del descubrimiento de América. El recinto para su celebración será la Edad de la Cartuja, en la que vivió Colón preparando sus expediciones. A la exposición concurrieron más de 100 países y las 17 comunidades autónomas. Con ocasión de este evento, se construyeron varios puentes sobre el Guadalquivir, destacando, por su singularidad, la Alamillo, diseñado por Santiago Calatrava, que tiene la peculiaridad de que todo el peso se sustenta en un único pilar. Pero no debemos olvidar que el casco antiguo de Sevilla es el más extenso de España. En él se encuentran algunos monumentos, clavos patrimoniales de la humanidad por la UNESCO, en el año 1987, que son el Alcázar y la Catedral. El Alcázar es un conjunto de edificaciones de estilo árabe, mudéjar, gótico y renacentista, iniciadas por Abd al-Rahman III al construir un palacio fortificado que fue ampliado por los califas almohades. Cuando Fernando III reconquistó la ciudad en 1248, fijó en él su residencia. También vivieron en el Alcázar Alfonso X el Sabio, que mandó construir el palacio gótico, y Pedro I el Cruel, que levantó el palacio mudéjar, constituye el núcleo principal del conjunto que hoy conocemos. El Salón de Embajadores del Alcázar fue en 1526 el lugar elegido para la celebración de las bodas del emperador Carlos V con Isabel de Portugal. Asimismo, el Alcázar es el lugar de residencia oficial de la familia real cuando visita Sevilla. Otro monumento patrimonio de la humanidad es la catedral, construida es la gran mezquita Almohade, es la tercera catedral más grande del mundo, después de la de San Pedro en Roma y de la de San Pablo en Londres. El estilo gótico consta de cinco naves, nueve puertas y más de treinta capillas, y posee una impresionante colección de obras de arte, cuadros de Zurbarán, Murillo y Goya. Igualmente, también acoge la tumba de Cristóbal Colón. Todavía conserva algunos elementos almohades, como el patio de naranjos y la giralda. Antiguo minarete, almohade, que fue convertido en el siglo XVI en campanario de la catedral, levantándose sobre su estructura un cuerpo de campanas de estilo racionista coronado por el giraldillo, una estatua de mujer que hace a la vez este veleta y da nombre a la torre. Se puede hacer su parte más alta a través de una rampa de treinta y cinco tramos. Y contemplando la ciudad desde lo alto, no puedo dejar de recordar al escritor Antonio Gala cuando dijo lo malo no es que los sevillanos piensen que tiene la ciudad más bonita del mundo. Lo peor es que puede que tenga razón. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.